El mercado multifamily sigue con su tendencia positiva, alcanzando un volumen de inversión cercano a los 2.000 millones de euros hasta la fecha. Sigue siendo uno de los primeros assets class, por tanto, invertidos en nuestro país. De esto, un 25% representa el volumen total de inversión multifamily en España. Si nos vamos a lo que es Bill Turren y PRS, puramente residencial, excluyendo Student Housing, el volumen de inversión supera los 2.500 millones, de los cuales el 33% corresponde a PRS y el resto, 67%, a Bill Turren, acuciando así la falta de oferta de producto existente y la necesidad de generar Bill Turren. En cuanto a las prime yields, poco a poco vamos observando cómo Madrid y Barcelona se igualan. En estos momentos, la prime yield en Madrid se encuentra en torno al 3%, mientras que el Barcelona está en el 3.25%, pero como indico, próximamente se irán acercando e igualando. Para más información, por favor, consulte el CBR Insights.